Buenos días, saliendo a la calle, despierta Venezuela, estamos en contacto con la vida. Dale duro, Maduro, fascistas al carajo. Este año tenemos unas elecciones muy importantes, el 6 de diciembre, nuestro pueblo se está preparando para eso. La derecha en el mundo informa que usted y los socialistas van a perder. La derecha ha informado eso durante 17 años. Celebramos los 232 años del nacimiento de Bolívar aquí, en este epicentro de revolución que es Caracas. Es muy irritante que venga gente de España a decirle a Venezuela qué debemos hacer nosotros. Eso es vomitivo, te lo digo, Patricia, es vomitivo escuchar a esta derecha española venir acá a decirle a los venezolanos ustedes deben votar así, ustedes deben hacer así. Los esperamos en la bajadita, como decimos. El 6 de diciembre los esperamos, ultraderecha española y sus aliados internos. Imagínense ustedes que esos aliados internos, la llamada MUT, que se trae a la ultraderecha española, se trae a la ultraderecha uribista de Colombia acá, que los apoyen, llegar a tomar el poder político. ¿A quién obedecería? ¿A los intereses nacionales o a sus financiistas de Madrid, de Bogotá y de Miami? ¿A quién obedecería? Por eso es vomitivo. El epicentro. Bien, mi presidente, estos malandros de la ultraderecha española lo que quieren es privatizar mi país y repartírselo entre sus multinacionales. ¿Quieren robarnos el agua, la tierra, los recursos naturales? Esto es lo que quieren estos delincuentes, ladrones. Me voy a la calle, a luchar. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Viva Venezuela libre! Estamos en Pamplona, Bass Country. Y acabo de quedar con varios brigadistas de Ascapena, que acaban de llegar de Venezuela, mi país. Allí han podido vivir in situ la revolución bolivariana. ¡Qué placer! ¿No les parece? ¡Allá están, allá están! ¡Saludos bolivarianos! Estos son buenas estes. Bueno, mis panas, ¿qué tal Venezuela? ¿Cómo ha ido la experiencia? Muy bien, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Ha sido bastante cañero, sin parar un mes, pero muy bien, muy a gusto. ¿Y ustedes para qué han ido a Venezuela? Bueno, pues yo he ido a Venezuela de brigadista, porque antes de ir para allá, bueno, ya me había informado de todo el proceso que había allá, ¿no? Y lo seguía medianamente de cerca, pero para seguir realmente un proceso así de cerca, pues hay que ir allá, ¿no? Entonces sabía que había mucho más de lo que podía encontrar desde aquí, en medios de comunicación. Entonces, pues bueno, decidí ir allá para verlo con mis propios ojos. Bueno, ¿y qué hace en Venezuela una brigada de Ascapena? ¿Qué se dedicaron allá? Bueno, pues a lo que vamos es a romper el circo comunicativo que existe tanto hacia allí como hacia aquí. Entonces, a conocer la realidad venezolana, a explicar lo que ocurre en Euskal Herria, más allá de las mentiras que nos llegan en los medios de comunicación. Y para eso, pues tenemos reuniones con organismos de allí, hablamos con medios de comunicación para contar lo que ocurre en nuestro país. Y nos reunimos, pues damos charlas y nos reunimos con la gente de Venezuela. La buena gente de Venezuela. Bueno, ¿y qué es lo que han visto en Venezuela? ¿Qué es lo que más les ha gustado de la Revolución Bolivariana? Bueno, a mí personalmente lo que más me ha gustado ha sido lo rico que es el movimiento popular, ¿no? ¿Cuánto tipo de expresiones populares puedes encontrar? La ideologización de la sociedad, ¿no? Poder pararte a charlar con cualquiera y que te hablen de revolución, de cambio social, de proceso bolivariano, de empoderamiento. Es lo que un poco echamos en falta aquí, ¿no? A este lado del Atlántico, que es difícil encontrar a gente que tiene aspiraciones políticas y va más allá de un poco de su entorno más cercano, ¿no? Y más desde un punto de vista más individualista, allá se sienten patriotas, sienten que la patria tienen que llevarla entre todos. Ver los logros que han conseguido, ¿no? Mientras que aquí todo lo público lo están privatizando, pues allá cuando antes el 80% de la población era pobre, ¿no? Ahora mismo pues todos tienen el derecho a una educación, una educación digna. O sea, pueden ir a la universidad totalmente gratis. Los institutos y la universidad, todo el mundo puede desayunar y comer gratis. Les dan un ordenador. Esto no tiene nada que ver con nuestra situación. Tienen acceso a la sanidad pública, incluso a los dentistas. Aquí si no tienes dinero no puedes hacerte un empaste. Allá sí, incluso los veterinarios están subvencionados en una parte. Entonces, ves todo lo que se podría conseguir utilizando bien el dinero público, ¿no? Todo lo que nos están quitando aquí, allá han cogido otro camino. Y allá cuando contábamos que aquí en la universidad pública hay que pagar la matrícula, no nos creían. Decían, pero si es público, ¿cómo es posible que tengáis que pagar? Eso no se lo podían creer. ¿Y lo que menos, hispana? Bueno, lo que menos quizás, que todavía hoy en día el Estado, el Estado como tal, el gobierno, es un Estado de estructuras burguesas, ¿no? Desde, viene de una democracia parlamentaria típica. Eso dificulta mucho que haya avances, ¿no? Que haya avances. Entonces, las bases están exigiendo más ritmo, ¿no? Más empuje a la revolución, pero todavía el Estado burgués de hoy en día, con toda su burocratización, dificulta esos avances. Entonces, lo que menos me ha gustado es que todavía hoy en día se mantienen demasiadas estructuras gubernamentales y que no se transfieren ese poder al pueblo. Acá los medios hablan de dictadura, de violencia, de desabastecimiento. ¿Ustedes vieron allá algo de eso? Bueno, pues el desabastecimiento hay que tener en cuenta que responde a una estrategia de la derecha golpista, que controla las empresas de importación y de transporte, que son privadas y están en manos de la burguesía, y que acaparan los productos queriendo y no los llevan a las zonas populares, a las zonas chavistas, queriendo para que la gente, el grueso del apoyo chavista, pues no encuentre esos productos y crear un malestar entre las bases de la revolución bolivariana. Una dictadura, pues claramente no es, porque la revolución bolivariana ha superado más de 15 elecciones, que han sido controladas por organismos de todo tipo y que han avalado que han sido procesos democráticos. La propia constitución fue modificada para insertar mecanismos de control popular, como el referéndum revocatorio al que se sometió Chávez y que lo ganó claramente. Por lo tanto, cuando nos dicen que es una dictadura, es claramente una mentira. Rajoy, Rajoy, Venezuela se respeta. Ustedes saben que yo soy corresponsal europeo de BTV, de Venezolana Televisión. Tengo entendido que se pasaron por los estudios. ¿Cómo fue aquella visita? Sí, la verdad es que tuvimos la suerte de que nos dieron la oportunidad de estar en el programa de Zurda Conducta un viernes por la noche y fue divertido. Nos entrevistaron, pudimos hablar un poco de la situación de aquí y la verdad es que fue una experiencia bonita. Bueno, me dicen que aprovecharon Venezuela para denunciar el próximo juicio a Azcapena. ¿Qué pasa? ¿Que quieren meter en la cárcel a los compas de Azcapena? Sí, en estos momentos cinco de nuestros militantes se enfrentan a una petición de cárcel de seis años por su trabajo internacionalista y la propia organización Azcapena también se enfrenta a una petición de ilegalización y no solo Azcapena, también una comparsa festiva de Bilbao Azcapena la quieren ilegalizar y también una empresa que se dedica al comercio justo que se llama Cartruca. Entonces nos enfrentamos a una petición de ilegalización y lo más grave a que cinco compañeros sean encarcelados por seis años. ¿Van a ser ustedes movilizaciones, errias, resias, sentadas, populares, qué van a ser? Sí, nuestra actitud frente a este juicio es que no aceptamos que un Estado imperialista como el Estado español, que financia golpes de Estado en Venezuela, que tiene tratos con los escuálidos de la ultraderecha, pues no aceptamos que un Estado así nos juzgue y por lo tanto le queremos dar la vuelta y ser nosotros y nosotras los que le juzguemos a él. Así que vamos a organizar, bueno, están organizados ya varios juicios populares al Estado español se van a realizar más de 40 por toda Euskal Herria y el día 12 de octubre recogeremos todas esas sentencias y todo eso que haya salido en los juicios en una marcha nacional que se celebrará en Pamplona a las 12 de la mañana. He oído alguna zapatilla, ¿qué es eso de la zapatilla? Bueno, la zapatilla en el mundo árabe simboliza desprecio, cuando enseñamos a alguien la asura de un zapato le estamos enseñando lo más bajo, entonces simboliza un desprecio absoluto y es el símbolo que hemos elegido para los juicios populares, para enseñárselo al Estado español y decirle que no aceptamos, que nos juzgue y que nos siga reprimiendo como lo está haciendo. Dejen en palos, compadre, ascapena, no más juicios políticos, carajo. Bueno, ya de vuelta en el País Vasco, ¿qué van a hacer ustedes para extender la revolución bolivariana en Backcountry? Pues utilizar las herramientas que tenemos en nuestras manos ahora mismo, desde dar charlas y comentar todo lo que se está viviendo allá, realmente más allá de lo que nos puede llegar aquí de una manera oficial, pues realmente comentar cuál ha sido nuestra experiencia, lo difícil que es realmente informarte desde aquí de los logros de la revolución bolivariana, pero sobre todo en mi opinión, pues convencer realmente a la gente que se siente de izquierdas, a toda la gente que está a favor de un cambio social, que tenemos mucho que aprender de allá y que tenemos que empezar de dejar de mirarnos en el ombligo para mirar qué pasa en Latinoamérica, porque los procesos que están dando allá son muy interesantes y tenemos mucho que aprender allá y dejar de lado ya de pensar en claves eurocentristas, donde creemos que todo el pensamiento de izquierdas y la práctica se da aquí cuando tenemos, repito, mucho que aprender del otro lado. Bueno, amigos, muchas gracias por habernos contado todas estas cosas de mi país y gracias por la solidaridad. ¡Chávez vive! ¡Arriba los que luchan, abajo el capitalismo y el imperialismo, volveré! ¡Arrancó el huracán bolivariano! ¡Que no se detenga! ¡Que sigue creciendo! ¡Los 10 niños Le Sellers, la gran victoria revolucionaria! ¡Hasta siempre! ¡Vamos para adelante! ¡Hasta siempre! ¡Tú más duro, mi presidente! ¡Suscríbete al canal!